Don Guillermo, con un barril de petróleo a 40 dólares y al día de hoy está por encima de los 60 dólares. ¿Y a los 80 dólares? Sí, no, 60 y tanto, 68 dólares aproximadamente esta semana. Entonces, es un escenario muy diferente al que encontramos. Por otro lado, el alza escalonada de las materias primas, la situación de los fletes marítimos y cómo evidentemente esto ha impactado en la economía dominicana. Y a pesar de eso, a pesar de todo este panorama desolador que encontramos hoy, podemos decir que a septiembre la encuesta continua del Banco Central nos dice que ya recuperamos casi todos los empleos que perdimos en el confinamiento. Solo nos faltan 7.000 empleos para llegar al nivel de esos que se fueron perdidos. Y por otro lado, una muy buena noticia, que para final de este año estaríamos hablando de un crecimiento económico cerca del 11%. Esas son buenas noticias y ese es el reflejo de un liderazgo responsable, de un compromiso que tiene el presidente con que este país avance. Y que ese crecimiento económico se refleje en bienestar y calidad de vida para la gente. Y justamente en eso estamos trabajando todos los funcionarios, los servidores públicos, que es lo que somos, a favor de este país para que la calidad de vida y el bienestar llegue a la familia dominicana. Para que le pueda llegar ese crecimiento económico a nuestra querida familia dominicana, a los más pobres, se necesita un trabajo de eficiencia que usted representa. Y lo podemos decir nosotros que usted lo representa porque usted tiene la responsabilidad de dirigir una institución nueva, porque es nueva, para poderle servir a millones de dominicanos. Ese programa Súperate, ¿cuál es el impacto que tiene? ¿Cuál es la organización que tiene usted para que pueda llegar a los 158 municipios y a las 32 provincias de la República Dominicana? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, definitivamente el trabajo es arduo. En este país se administraba la pobreza. El presidente Luis Abinader decidió que vamos a superar la pobreza, que vamos a acompañar a las familias para que logren su autonomía, para que entiendan que el gobierno les acompaña y les apoya en este proceso, no que los mantiene pobres, que los mantiene dependientes. Y por eso hemos logrado que en todo el territorio nacional estos programas estén vigentes. Y no solo los tradicionales, lo que en el pasado tenían, que solo se enfocaba en una transferencia económica. ¿Qué cantidad de personas? Tenemos a la fecha 1.350.000 familias. Estamos hablando de 550.000 familias nuevas que entraron a la protección social del gobierno a partir de la decisión de nuestro líder Luis Abinader. Y además de eso, es bueno recordar esa promesa de campaña de la doble del presidente Luis Abinader. La doble se hizo realidad en mayo de este año, cuando se duplicó el subsidio de Comeres Primero de 825 pesos a 1.650. Y adicional a eso, creamos una novedad, que fue el año pasado el bono navideño. Y este año también, el bono navideño que es 1.500 pesos para eliminar el escenario funesto de esas cajas tan indignantes que hacían que la gente se aglutinara. Un escenario que no va a volver a repetirse en República Dominicana, gracias a esa visión de nuestro presidente. Y que este año se amplió. El año pasado estuvimos cubriendo cerca de 1.200.000 familias y hoy va a ser 1.750.000 familias. Justo este fin de semana comenzó estas entregas casa a casa en todo el territorio nacional. Todas las personas que están en condición de pobreza, de acuerdo al CIUV, en el mapa de pobreza, que es evaluado y censado y categorizado por el Sistema Único de Beneficiarios, va a decir cuáles son las personas que califican. Y quienes están en las ayudas sociales no estarían en esto porque van a tener un apoyo adicional que va a llegar directamente por la tarjeta. Entonces, lo bueno de este proceso ha sido que, por un lado, hemos fortalecido las transferencias, pero por otro lado, hemos creado nuevos elementos para fortalecer el proceso de crecimiento y creación de capacidades de la gente. Y ahí me voy con dos o tres de ellos. Por un lado, don Guillermo, el tema de la capacitación. Este año ha sido extraordinario lo que hemos hecho con la formación de jóvenes y mujeres. Para que usted tenga una idea, en el pasado, en nuestra institución junto a Infotep, se formaban aproximadamente 25.000 a 30.000 personas. Este año, en medio de la pandemia, logramos capacitar 100.000 personas. Van a ser 106.000. De esas 106.000 personas que concluyen en diciembre las acciones formativas, más de 4.400 acciones formativas en todo el territorio nacional, en cada uno de los municipios de nuestro país. Se suma que de ese monto, el 80% son mujeres, don Guillermo. El 80%. Licenciada Gloria Reyes, escucharla usted hablar de miles de personas. ¿Y cuál es la capacidad que tiene la institución que usted dirige para manejar a tanta gente? En total, ¿cuál es el presupuesto que tienen y la cantidad de personas que intervienen para que esa tarjeta le llegue como debe ser, como se le ha prometido y como se le cumple a nuestra familia dominicana pobre? Mire, este es un trabajo muy arduo. Nosotros tenemos un equipo de trabajos comprometidos en los territorios. Estamos hablando de cerca de 5.000 colaboradores en todo el país, en toda la estructura nacional y además tenemos el apoyo y el acompañamiento de voluntarios, de personas de las comunidades. Hacemos un trabajo conjunto con las juntas de vecinos, con las asociaciones, porque la idea del gobierno es que la lucha de la pobreza no es una lucha ausente de la articulación, es una lucha conjunta, donde se une la sociedad civil, donde se une el sector privado, donde unificamos también las diversidades del territorio y la academia, los organismos... Y la pluralidad política también. Evidentemente, tenemos una participación amplia y diversa de todos los sectores, porque es un compromiso de todos y el presidente lo ha dicho así y quienes hemos dado seguimiento a lo que ha hecho el presidente, por ejemplo, con los encuentros de las juntas de vecinos, ahí no se le pregunta cuál es el color del que está ahí. Es una política abierta, dirigida al pueblo dominicano en toda su diversidad. Y a nivel de los presupuestos, es bueno señalar, don Guillermo, que este año, el año 2021, con el desmonte del programa Quédate en Casa, se agregaron cerca de 15 mil millones de pesos más para lo que serían las transferencias. Estamos hablando de que cerca de un... para concluir el año, estaríamos hablando de un promedio de 45 mil millones que se invirtieron en presupuesto para estas transferencias. Ya el año próximo estamos organizando con la nueva modalidad para que estas inversiones estarían rondando cerca de los 35 mil millones, que sería el presupuesto, con todos los subsidios. Eso incluye Bonogás, Bonoluz, los subsidios escolares y los subsidios de alimentación. Y una novedad, don Guillermo, el presidente este año creó el subsidio para las mujeres que son víctimas de violencia, que es el programa Súperate Mujer, que está liderado con el Ministerio de la Mujer, con el apoyo nuestro, y donde las mujeres que están en las casas de acogida, oiga esto, las mujeres que están en las casas de acogida bajo la protección del gobierno reciben una transferencia de 10 mil pesos mensuales. 10 mil pesos mensuales, de los cuales 6 mil 500 son para uso efectivo, porque si tienen que, cuando salen de la casa de acogida, alquilar una pequeña pieza, y 3 mil 500 son para compra de alimentos. Es una política que realmente da directamente para atacar la violencia de género. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la situación que pasa con las mujeres que son víctimas de violencia? ¿Por qué terminan regresando donde los agresores? Por la situación económica. Estamos hablando de un programa eficiente, efectivo, que no existía. Que no existía, creado de este gobierno. Estamos hablando que el cambio político que representa nuestro presidente, nuestro líder, nuestro partido revolucionario, moderno y aliado, es algo para aportarle a la mujer dominicana. Claro, a la mujer, a los jóvenes, a los adultos mayores. Y con relación al tema de los adultos mayores, es bueno destacar aquí, que justo en estos días, el Ministerio de Economía y 11 instituciones más, incluyendo Asúperate, lanzamos el primer piloto de Comunidades de Cuidados. Esta es una política que va a llegar directamente al seno de la familia dominicana. ¿Y de qué se trata? Son dos estrategias conjuntas. Por un lado, vamos a fortalecer la red y la estructura formal de cuidados que existen en las instituciones que trabajan con adultos mayores, con discapacidad y con primera infancia. Con APE, con ADIS, con ANI e INAIPI, que son las instituciones rectoras. Hemos desarrollado una política para que a nivel de infraestructura y servicios, esto se fortalezca y se amplíe. Porque sabemos que hay una brecha, sabemos que hay mucho por delante, una deuda pendiente con la población dominicana. Pero por otro lado, también estamos claros de que hay personas que están en una condición de salud en sus hogares, que no pueden ir a un centro. Y que generalmente quien termina cuidando a esa familia, a ese familiar, a un adulto mayor encamado, a un niño con una discapacidad severa, o una persona con una discapacidad, siempre es la mujer. Y por eso, cuando vemos las estadísticas a nivel de pobreza, existe el concepto de la feminización de la pobreza. Por cada 100 hombres pobres, tenemos 118 mujeres en el 2020 pobres. ¿Y por qué? Porque en gran medida, de acuerdo a estos informes, el 40% de las mujeres no van a buscar trabajo porque están cuidando en la casa. ¿Y qué es lo que se propone el presidente Luis Abinader? Pues lo que queremos es crear una red de cuidadores que den servicio a domicilio para que vayan a atender en esas actividades de cuido, para que la persona que está bajo esa responsabilidad de cuidar a ese familiar pueda o estudiar o pueda incluirse al mercado laboral, emplearse, formarse para emplearse. Y para eso hemos desarrollado un esfuerzo con Infotep para que las mismas personas, las mismas mujeres principalmente, que son beneficiarias de la tarjeta Súperate, se capaciten, tengan una certificación y puedan ser contratadas para dar este servicio. En primera fase, en el piloto, el Estado estaría contratándolas. Estamos hablando, licenciada Gloria Reyes, de que no queremos que esa población viva de una tarjeta. Así es. Sino que viva de que consiguió su empleo porque se preparó para poder producirle a la dinámica del desarrollo del país con su trabajo. Así es. Porque el presidente lo ha dicho. ¿Qué mejor programa social que crear un empleo? Y justo en esa visión es que nosotros hemos transformado la filosofía de los programas sociales y la hemos encaminado a ese esfuerzo de lograr la vinculación a la productividad de esas personas que están dentro de los programas sociales. Que la gente sepa que tiene un apoyo, que tiene un gobierno, que tiene un presidente que se preocupa porque ellos avancen y se superen. Y ese es el compromiso que hemos asumido desde la dirección de Súperate. Es una tarea titánica, es una tarea ardua, pero que la hacemos con mucha pasión, con mucho amor y con un gran compromiso. Licenciada Gloria Reyes, la verdad es que usted, cuando lo decimos aquí, con mucha satisfacción, que usted representa ese nuevo ejercicio de decencia política gracias a ese cambio político que produjo la mayoría del pueblo dominicano. Y nosotros también. Así es. Usted y yo también. Trabajamos muy duro para eso. Promovimos eso. Pero 20 años de corrupción pública y privada, de ese PLD, Fuerza del Pueblo Ahora, del corrupto, abusador y cobarde del Leónel Fernández o de Danilo Medina Sánchez. Hoy usted está en el ejercicio de la decencia política. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, mire, don Guillermo, la verdad que nosotros, como pueblo y nosotros como equipo político partido, luchamos justamente para erradicar el mal de la corrupción de 20 años del PLD. Y eso comienza a verse directamente en la diferencia de este nuevo gobierno. Como el presidente, un hombre que no es ni corrupto ni ladrón, un hombre honesto. Y es indiscutible su honestidad, su seriedad, su compromiso con la eliminación de la impunidad, que era un reclamo del pueblo dominicano. Ese fue enarbolada por toda nuestra sociedad, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y ese compromiso sagrado que asumió el presidente Luis Abinader, que es un compromiso sagrado, inició a mostrar el que iba a expresar en acciones concretas desde el primer momento que armó su gabinete. Y una de esas designaciones, la más emblemática de nuestra estimada ex jueza y honorable, doña Miriam Germán, es el reflejo de esa honestidad. Y por eso es usted una justicia independiente y libre. Una justicia que actúa... Un ministerio público que actúa independientemente. Un ministerio público independiente, un ministerio público que hace lo que tiene que hacer. Y que en este gobierno no hay vacas sagradas. Y es más que evidente. Yo no tengo que abundar mucho de eso. Para muestra un botón. Hemos visto que aquí no hay una justicia para unos y otra para otros. Y ahí no estamos hablando de temas personales. Esto es simplemente que el que la hace la tiene que pagar y tiene que responder ante el pueblo. Tiene que dar la cara. Es decir, por los 20 años de corrupción pública y privada y también de nuestro gobierno. Así es. El que meta la pata tiene una sanción. El que meta la mano. Hay un régimen de consecuencias. Hay un régimen de consecuencias para todos nosotros los funcionarios. Y eso está claro. Y ese compromiso que el presidente enunció desde su discurso de programa de gobierno en su campaña. Comenzó a expresarlo en acciones concretas. Y en estos 15 meses hemos visto cómo se ha actuado con diligencia, con prontitud y con responsabilidad. Sin importar quién esté involucrado. Y eso es un mensaje para todos nosotros los funcionarios, los servidores públicos. Lo que está muy claro. Y por eso, en gran medida, hay un esfuerzo tan importante de que se hagan las cosas correctamente. Y que no solo que se haga, sino que también seamos ejemplo. Que mostremos que las cosas se pueden hacer bien. Y que les recuperemos la confianza en la gente. Este es un pueblo que había estado muy pesimista, con tanta negatividad de tantos años, con tanta decepción. Y el presidente ha logrado recuperar la esperanza, recuperar el optimismo. Y es eso lo que nosotros queremos reflejar. Sobre todo en la Navidad, que es una fecha que ahora comenzamos este mes. Y que celebramos con mucha alegría el estar cerca de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Que esta sea una Navidad que nos recupere lo mejor del pueblo dominicano. Licenciada Gloria Reyes. Bueno, usted como funcionaria pública de nuestro gobierno, mucha gente comprueba lo que decimos hoy aquí en Aeromundo. No solamente representa decencia política, comportamiento honesto en la función pública. Sino que usted es una de nuestras líderes jóvenes de nuestro partido revolucionario moderno. Y que hace usted por nuestras compañeras y compañeros, permita. Bueno, la verdad que nos ha tocado trabajar. Yo quiero igual que usted, también, en el gobierno. Claro, claro. Nos ha tocado trabajar. Y creo que faltan muy pocos ya para que todos estén en el gobierno. Sí, definitivamente. Se ha hecho un gran esfuerzo para que todo el que trabajó y aportó esta causa también pueda servir, ayudar y promover el bienestar en sus comunidades. Y este es un compromiso del presidente, de nuestro partido y de nosotros como funcionarios y de mi persona. Evidentemente yo asumo una responsabilidad como vicepresidenta nacional del partido. He estado apoyando y respaldando todos los esfuerzos que ha hecho nuestra organización política en los territorios. Estoy designada como comisionada en las labores del partido en la provincia de San Pedro de Macorís. He estado constantemente visitando. Estamos ahora justamente en estos espacios de consulta ciudadana a la sociedad civil para escuchar cuáles son esas problemáticas o lo que piensa la gente, lo bueno y lo malo. Porque el presidente es un hombre con tanta democracia y con tanta autonomía en su ejercicio que quiere que la gente también exprese lo que piense, sea bueno o malo. Y por eso el partido, como ese instrumento intermediador entre gobierno y el pueblo, que es el compromiso que debe asumir el partido, está haciendo un gran trabajo. Y para eso en todo el territorio el partido está moviéndose, está activo. Y ahora en las jornadas navideñas también nos van a apoyar en todos los esfuerzos que se van a hacer en cada una de las demarcaciones nacionales. Y en el caso de Súperate, pues ahí está todo el equipo que trabajó con nosotros a nivel de los territorios, en las áreas sociales, está también vinculado a nuestra institución, trabajando arduamente por servir y los mejores calificados. Porque tenemos, nuestros PRMistas están preparados, es gente con vocación, con compromiso y eso se está demostrando en su ejercicio desde el Estado. Licenciada Gloria Reyes, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será el interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Muchas gracias don Guillermo, quisiera despedirme diciéndole que muchas felicidades y gracias por permitirme estar aquí en este espacio, un espacio de 54 años en favor de la democracia y la libertad dominicana. Y para estas fechas de nuestra parte, y yo sé que es su visión y la de nuestro presidente, es justamente que no renunciamos a ese optimismo, que el 2022 será un año venturoso, será un año de desarrollo, que esas políticas desarrollistas que el presidente ha iniciado comenzarán a expresar sus resultados en este año. Y que el bienestar y la felicidad llegue a cada dominicano y que la paz y el amor del Señor Jesucristo cubra nuestros hogares. Agradecida a don Guillermo por siempre apoyarnos y abrirnos las puertas de las casas de nuestros dominicanos y dominicanas. Licenciada Gloria Reyes, nosotros igual que usted no renunciamos al optimismo. Al contrario, apoyamos a una líder joven como usted.